dos. Excelente inicio de semana, qué gusto me da poder saludarle. Hay mucha información, por supuesto, es lunes y bueno, está cargada la agenda, le voy a compartir lo más importante de Puebla de Tlaxcala, nos encontramos, ya lo sabe, a lo largo de una hora y media. ¿Qué le voy a compartir? Bueno, una tremenda movilización que se dio en calles del centro de Chautzingo. Pero resulta que fue encontrado un artefacto aparentemente explosivo, cerraron la zona, los cuerpos de emergencia, laboraron un buen rato ahí, estaba al interior de un vehículo y le tengo todos los detalles de esta información. También platicaremos aquí en Puebla Capital del hallazgo del cuerpo de un hombre ya en avanzado estado de descomposición, se hizo debajo de un puente, este hallazgo, de un puente del periférico a la altura de Valsequillo. Le tengo estos datos también por compartir. Y bueno, buenas noticias porque el domingo fueron reportados como el sabiados tres jóvenes en la zona del aguacate. Protección Civil de Puebla los ubicó y los rescató. Le voy a contar qué fue lo que habría sucedido. Y también le voy a platicar acerca de una situación que se está dando en Chonacatepec, en Chonacatepec, aquí en la ciudad de Puebla. Y es que resulta que un hombre fue asesinado hace unos días, diez días para ser exactos. Sus mascotas, que son ocho perros, pues quedaron a la buena de Dios literalmente, pero uno de ellos está en la azotea del inmueble, sin un lugar donde resguardarse, sin comida, sin agua y por supuesto el llamado a las autoridades para que puedan liberar a este can. Tenemos información deportiva, de entretenimiento y todo el gusto de encontrarnos en punto de las nueve.